Música Música Misericordia Señor Misericordia Señor de los pecados Misericordia Señor Misericordia Señor de los pecados de los pecados Misericordia Dios Misericordia Dios pido por tu inmensa compasión honra mi culpa de todo mi delito limpia y me tomo Misericordia Señor Misericordia Señor de los pecados de los pecados Misericordia Señor 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 de los pecados. En mi corazón puro, de nuevo el tormento con espíritu, firme lo que arrojé, sube lo de tu rostro. No olvides tu santo espíritu. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. En los pecados. En los pecados. En los pecados. Devuélveme la alegría de tu salvación, Agenzame con tu Espíritu temeroso, Señor, que abriga a tus labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, que hemos pecado, que hemos pecado. Misericordia